Es 23 de septiembre y una gratísima sorpresa que tenemos. Le decíamos a la audiencia que estábamos trabajando con la producción y con la querida Valeria, la secretaria del Obispado, para ver si podíamos tener mañana la palabra de Monseñor Juan Ignacio Lievana, el obispo de la diócesis, para abordar varias cuestiones, pero mañana en el Día de la Patrona, en el Día de la Virgen de la Merced, para saber de su reciente viaje a Roma y para conocer un poquito también de esta campaña para recuperar ese hermoso lugar que es el hogar de descanso de Gándara, por el que estamos promoviendo este recital del próximo 9 de octubre y con Eduardo Pertuzzi y con Alejandra Bilbao. Pero nos llevamos la sorpresa que Monseñor ya acaba de llegar de Roma y de su infinita generosidad nos ofreció salir ahora. Con lo cual, bueno, es una bendición que no esperábamos y que gratamente nos sorprende. Monseñor Rubén Martínez los saluda muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias en nombre de todas las zonas y de todas nuestras radios por los minutos que nos pueda dispensar. Buen día y preguntarle antes que nada cómo ha sido ese viaje de regreso de Roma, de ver al sumo pontífice. Buen día Rubén, buenos días a toda la audiencia. La verdad que es un gusto poder comunicarme con ustedes. La verdad que estoy recién bajando del avión, me fue a buscar el parroco de Monte, el padre Daniel me hizo la gentileza de irme a buscar esa isla y recién me acaba de dejar aquí en el Obispado, así que dejé la valija y ya me vine para las oficinas del Obispado para atender un poquito las cosas que estaban a mano. Y bueno, me dijeron de este llamado, digo, bueno, que me llamen ahora porque después en un rato ya me estoy yendo a Guido, que tengo también otra fiesta de la Merced, después sigo para la Valle mañana, me quedo a dormir en la Valle y de ahí tengo otra virgencita de la Merced que es la patrona de esta parroquia. Así que bueno, muy contento, muy lleno de muchas emociones, de encuentros muy, muy maravillosos que tuve estos 15 días que estuve por Roma. Nosotros, cuando nos nombran Obispos, hay un curso que tenemos que hacer que siempre es en septiembre, donde se nos dan distintas charlas. Todos los últimos Obispos del último año, que han sido elegidos en el último año, participamos de un curso que es algo muy rico, muy lindo, porque lo hacemos con Obispos de todo el mundo. Habían Obispos de Australia, de Finlandia, bueno, no sé, de Italia, Francia, bueno, todos los países, de todos los países, de África, de Asia. Hace una de que es enorme, de Argentina, perdón, éramos seis, seis Obispos, así que la verdad que ha sido una experiencia eclesial, bueno, donde yo, la sensación que me queda es de que se me abrió la cabeza, ¿no? Y el corazón, sobre todo porque uno realmente está habituado a las problemáticas más locales y de repente escuchar Obispos que están en medio de la guerra, como es el caso de Siria, en Líbano, en Jerusalén, y había varios Obispos de Ucrania. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Sí, 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 realmente, otro que se le había muerto, un catequista lo habían matado ahora este sábado, que lo acompañaba en los viajes, porque justamente estaba defendiendo de unas empresas mineras, estaba defendiendo la tierra, y bueno, y justamente el Papa ayer lo nombró en el Angelus a este catequista, Juan López de Honduras. Así que la verdad que una experiencia muy, muy rica y muy de iglesia, de sentirnos como una gran familia, ¿no? Con distintos rostros, con distintas historias, y algo muy lindo. Bueno, yo sentía siempre esa responsabilidad todos estos días de ir mandando fotos a través del Face de la diócesis. Hemos visto alguna, sí, hemos visto alguna, Monsenor, sí. Exactamente, bueno, un poquito para hacer partícipes a toda la diócesis de esta experiencia tan rica. Monsenor, y tengo nada original, pero la obligación de preguntarle por cómo vio el estado de Francisco, su estado de salud, que siempre ocupa más que preocupa, pero es un tema, usted que ha podido compartir horas con él y verlo en actividad, que nos cuente un poco los argentinos, cómo está. Y la otra pregunta eterna, ¿en algún momento pudo decirle si lo vamos a tener en algún momento por Argentina, aunque pareciera que ya lo de este año ya ha pasado a mejor vida la posibilidad que se hablaba de este año? Sí, la verdad que impresionante la fortaleza de espíritu de Francisco. Lo vi muy, muy bien. Él venía de un viaje de 10 días por la zona del mar, un viaje que fue uno de los más largos, porque fueron 10 días de viaje. De alguna manera está criticado por lo extenso, por lo agotador y demás, el haber realizado ese viaje por aquellos que decían, es casi un riesgo para la salud de cualquier persona, un viaje tan agotador, ¿no? Sí, sí, pero la verdad que él decía en el almuerzo que después hemos tenido, nos decía, bueno, yo necesito dormir. Con que duerma a las 6 horas, yo ya estoy bien repuesto para las actividades del día siguiente, que nosotros en esta semana tuvimos el jueves el encuentro con él, él recibe a la mitad de los obispos, éramos 300 haciendo el curso, 150, fuimos en el primer encuentro que fue el día jueves, y ahí él abrió el juego y dice, bueno, yo prefiero escucharlos a ustedes, entonces cuéntenme y participen a las preguntas que quieren. Entonces iba pasando, hablaron como 20 obispos, iba pasando un obispo con un micrófono, y él hacía una pregunta y después él contestaba. Los obispos que hablaban en otro lenguaje, en otro idioma, tenían al lado de un sacerdote que le iba traduciendo. Y la verdad que es impresionante la cabeza que tiene, de cómo estaba al tanto de la guerra en el Líbano, estaba al tanto de las situaciones particulares de cada país, que le hablaban de Canadá, por ejemplo, que le hablaban de una situación de unos pueblos originarios, de los indígenas, y él estaba muy al tanto absolutamente de todo. Así que la verdad, verlo tan activo, además él venía, nosotros a las 10 nos recibió todo este grupo de obispos, 150 obispos, y desde las 7 de la mañana estaba atendiendo gente. A las 10 nos recibió a nosotros, terminamos como a las 12, porque era primero toda la charla con todos los obispos, después uno por uno nos fuimos saludando. Y después de ahí pasamos, los seis obispos argentinos, pasamos al departamento que él tiene y fuimos a almorzar con él. Que eso después fue también una experiencia muy linda, porque ya lo conocemos, bueno, a mí me ordenó sacerdote, me conoce muy bien, y bueno. Entonces, bueno, era escucharnos, preguntarnos cómo estábamos, y verlo con la fortaleza. Disculpe, disculpe mi ignorancia, Monseñor, eran seis obispos, ¿me puede recordar los cinco obispos argentinos que lo acompañaron? Sí, eran dos auxiliares, tres auxiliares de Buenos Aires, que se llama Iván Dorneyes, Pedro Canabó y Alejandro Pardo, después estaba el auxiliar de Córdoba, que se llama Alejandro Mussolino, y estaba el auxiliar de Mercedes Luján, que se llama Mauricio Landra, el primer sexto. Fuimos los últimos seis ordenados en este último año. Y allí se abordó puntualmente alguna temática que tiene que ver con la realidad argentina. No, la verdad que fue una charla muy distendida, hablamos de la realidad de nuestras diócesis, de la realidad del mundo entero, de cómo estaba él, de cómo veía la iglesia, pero fue como un almuerzo de amigos, la verdad que con muy buena predisposición, él estaba muy descansado, también así que habremos estado hasta la una y media, y después nosotros ya seguimos camino, una y media, dos, más o menos, hasta las dos estuvimos con él. Y nos regaló un solideo, que es el gorrito blanco que usa, que lo vamos a ver cómo lo entronizamos mañana en las fiestas de la catedral, de toda la diócesis, viendo dónde lo vamos a poner, porque es un gesto muy lindo que ha tenido con nuestra diócesis de regalarnos un solideo. No se habló de un viaje a la Argentina. La verdad que no lo quisimos molestar, porque todo el tiempo le hacen esa pregunta, él ya sabe que lo estamos esperando, y que si en algún momento tiene un lugar en la agenda, y ve que es el momento oportuno para venir, lo va a hacer, así que nosotros mismos nos pusimos de acuerdo antes de entrar, dijimos, muchachos, no vamos a hincharlo al Papa con estas cosas, que lo hinchan los periodistas, vamos a comer, que él esté relajado, que estemos todos tranquilos, pero si no, como presionando, cuando, 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 él ya sabe que lo esperamos, todos los años de la conferencia episcopal le hacemos una carta, diciéndole que sería una gran alegría contar con su visita, pero bueno, si él no viene, porque debe tener sus razones muy válidas para descubrir que en otros países necesitan más su presencia que el nuestro, así que por algo todavía no tomó esa decisión de venir, así que la verdad es que no le quisimos ni sacar el tema para no estar indagando, no estar poniendo la culpa. Monseñor, tenemos varios temas, y no quiero ser abusivo con usted, pero lo del día de mañana, lo de Gándara y demás, son todos temas que quiero que me dé su opinión, pero para cerrar esto de este trascendental viaje a Roma, ¿qué mensaje, qué eje central les transmitió para la Iglesia Argentina, sobre todo a estos seis embajadores que han sido ustedes de la Iglesia Argentina, ¿qué eje central bajó como preocupación primordial el sumo voto dice? No, a ver, lo que más, lo que más se está hablando, nosotros en la Iglesia estamos viendo lo que se llama un tiempo de sínodo, sínodo significa, es una palabra griega, que significa caminar juntos, caminar juntos, entonces, el Papa, el gran sueño del Papa para toda la Iglesia es universal, porque a veces nosotros pensamos que Argentina es el ombligo del mundo, y que el Papa solamente habla para nosotros, y que todo lo que hace lo hace pensando, y el Papa tiene en su cabeza, como te decía recién, el mundo, el mundo, porque realmente en su cabeza, más que en su cabeza, en su corazón, ¿no? Entonces, es la guerra en el Líbano, en Irán, iba a venir el Cardenal Parolin, nos tenía que dar una charla, y se tuvo que ir a unos problemas internacionales en un país para un tema de intervenir en el Vaticano por un tema de otra guerra, entonces, la verdad que esos son los temas, son los temas gruesos, digamos, pero él nos está invitando a hacer una Iglesia que camina junta, donde todos se sientan parte, donde participemos, él repitió mucho estas palabras, todos, 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 que nadie se sienta excluido del Líbano, que no haya... Es significativo la expresión, y que lo repita como lo repite usted, el todos, 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 en esta Argentina, de unos u otros, tal cual, tal cual, estamos en una situación a nivel mundial de mucha polarización, y por eso, de mucha violencia, la grieta que tanto hablamos acá, es en todo el mundo, en todo el mundo, donde se están radicalizando grupos violentos, de odio, de que si no pensás como yo, vos sos un enemigo, de discursos de odio, de donde se va subiendo el tono de voz, entonces, hay una crisis del diálogo, del entendimiento, de la convivencia humana, ¿no? Entonces, por eso el papá, uno de los ejes de su magisterio, es la fraternidad universal, dice, todos somos hermanos, ¿no? Sea del color de piel que sea, de la religión que tenga, del pensamiento político que tenga, que haya nacido, en tal o cual país, en tal o cual raza, somos todos hermanos, entonces, tenemos que llegar siempre a acuerdos, a diálogos, a entendernos, por eso a caminar juntos, ¿no? Y donde todos somos importantes, ¿no? Entonces, esto lo viene repitiendo muchísimo el Papa, y también nos transmitió a nosotros, como pastores de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, bueno, luchar por la comunión, por la unidad, por el diálogo, por no radicalizarnos, en posturas irreconciliables, por ponernos en los zapatos del otro, por escuchar, mucho también se habló de la escucha, ¿no? De estar, más que de enseñar, nosotros como, no, no, antes de ponernos a enseñar, escuchar qué necesita el otro, qué le está pasando, y también con un mensaje muy, de ponernos siempre al lado de los que más sufren, ¿no? De toda esta situación a nivel mundial, que están quedando muchos descartados en el camino, ¿no? Entonces, como la iglesia tiene que estar, en primer lugar, al lado de los que el mundo ya va como dejando un costado, ¿no? Van quedando como los descartados de las sociedades, ¿no? Entonces, como que nos está invitando a eso, ¿no? Estamos dialogando con Monseñor Juan Ignacio Llevan, el titular del Obispado de la Diosesis de Chacomus, regresado recién, recién bajado del avión, regresado de Roma, gesto que agradecemos profundamente. Monseñor, mañana, es el día de la Virgen de la Merced, día bien patronal, hágame una síntesis, definame a Mercedes, y dígame cómo va a ser el día de la diócesis en general mañana. Sí, la verdad que la Virgen de la Merced es una vocación muy linda, porque justamente es de la patrona de la libertad, ¿no? Es el auxilio de los cautivos, ¿no? La Virgen se le apareció a San Raimundo de Peñafort, allá por el siglo XI, pidiéndole que trabaje en favor de los esclavos, de los que estaban esclavizados, ¿no? De los que estaban cautivos por la esclavitud, ¿no? Entonces, inspiró una orden de lo que después llamaban los mercedarios, que tenían la misión de rescatar a los cautivos, ¿no? De liberar a los cautivos. Entonces, bueno, de alguna manera, tenerla como patrona es aquella de la que nos enseña a vivir en la libertad, ¿no? En una buena libertad, ¿no? No en la libertad de, salve ese quien pueda, sino en la libertad de elegir siempre los mejores caminos para vivir mejor, ¿no? Entonces, un poquito los festejos de manía están focalizados en poder ser personas que eligen el bien, eligen la verdad y no quieren ser esclavas del egoísmo, de las pasiones del odio, de las pasiones de la venganza, sino que nos ayude a perdonar, porque el perdón nos hace más libres cuando estamos reconciliados, no somos esclavos del sentimiento, del resentimiento que se nos instala en el corazón, y que nos ayuda a vivir libres de todo tipo de adicción, ¿no? Las adicciones que están creciendo tanto, al juego, al alcohol, bueno, a las drogas, a los, como se dice, a los juegos online, ¿no? Eso, eso. Usted sabe, usted sabe, Monseñor, este, lo escucho con mucha atención, porque, también los periodistas que tenemos la, la obligación de, pensar un poquito cada día antes de ingresar al estudio, sobre, sobre un tema candente, un tema de actualidad y aportar algo, sentir que uno hace algo que es, este, un poco mejor que la nada, y hoy, este, hoy le dediqué mi preocupación previa a este crecimiento de los juegos online, porque tuve la posibilidad de, de escuchar que se promueven los colegios, de nivel primario, ya, de ellos se promueven, aparecen los chicos de los grados superiores, con su, ya sé que me van a decir por allí, este, esos juegos están prohibidos para menores, todo eso que se dice en los protocolos, pero que en la práctica después, en la práctica juegan. Bueno, están jugando en las escuelas, en el recreo de la escuela, los chicos con el celular, jugando, este, por dinero, este, me, me, me generó estupor y digo, algo habrá que empezar a hacer, este, si es que, porque si se ha empezado, mucho éxito no se ha tenido, ¿no? Este, o habrá que empezar a hacer algo, o habrá que cambiar lo que se está haciendo, para, para, este, enfrentar, este, una realidad que, que preocupa, como usted lo decía recién. Tal cual, sí, sí, nosotros en nuestros colegios de lo visto, es una realidad que la estamos charlando con los chicos, de hecho, hay un colegio en Maipú, que, que ha presentado todo un trabajo, investigación, y han pasado varias instancias provinciales, regionales, este, han hecho todo un estudio, y en su mismo colegio secundario, el 60, hicieron una encuesta, los mismos chicos, el 65% de los chicos ya habían apostado una vez, a través del celular, o sea, 65%, 65%, 65%, así que la verdad que, es una realidad muy presente, y bueno, como tantas, ¿no? Por eso, al hablar de la libertad, también, creemos que, que nos parece lindo, bueno, esto, focalizar la fiesta de la Virgen de la Vierge, en torno a estas nuevas esclavitudes, de las que uno, la esclavitud también del egoísmo, del individualismo, de estar cada uno, centrado en su propio mundo, ¿no? Entonces, son esclavitudes que nos van encerrando, y nos van haciendo peor, ¿no? Entonces, un poquito la propuesta, de las patronales, de ponerle a la Virgen de la Merced, patrona de la libertad, es ayudarnos a, a mirar al otro, a hacernos cargo del prójimo, a, bueno, a trabajar por estos valores que nos, que nos enseñó, y que nos dejó Jesús. Bueno, viviremos con toda intensidad, y con, con esa mirada, este, con ese lema, con esa bandera, este, el día de mañana, aunque naturalmente, es un lema y una bandera, para todos los días del año, ¿no? Pero mañana, especialmente. Monseñor, allí, a gente, amiga, seguidora de nuestro programa, de, de tantos años, este, nos, nos aconsejaron, y, nos hizo falta mucho, para que lo entendiéramos, para que nos, sumáramos, a la campaña, de, recuperación, de la Casa de Gándara, de, 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 de un lugar que, este, que está en bastante malas condiciones, pero que hasta no hace tantos años era, este, casi, el lugar, este, indicado, aconsejable, para, para un retiro, para encuentros, este, no solo de toda la región. Bueno, lo cierto, es que, el 9 de octubre, habrá un, un recital ahí, en el Brasola, este, a beneficio de, de esta obra, y supongo que habrá que hacer muchos pasos más, para recuperarla. Quiero escucharlo, sin una pregunta puntual, quiero que, aborde el tema, que se sume usted, a la invitación de, de toda la región, fieles y no fieles, porque, me parece que es un lugar para todos, este, hablar, de esta, iniciativa de recuperar, el hogar de Gándara. Así es, sí, Gándara es algo muy significativo, aquí en el lugar, yo ni bien, llegué, me contaron del lugar, hasta que lo fui a ver, totalmente, he venido abajo, y bueno, y, me entusiasmó, me entusiasmó, el, el sentir que algo teníamos que hacer con el lugar, y empezamos a hablar, empezamos a hablar, a sumar voluntades, y a medida que, que empezamos a instalar el tema, de que teníamos que recuperar Gándara, que es nuestro, pero estaba venido abajo, vandalizado, todos los grupos que iban a dormir, a seguir vandalizando, lo que faltaba vandalizar todavía, o que proponían, invitaban a través de las redes, para que vayan a, a conocer lugares abandonados, o con, como diciendo, lo que eran fantasmas, que habrían, bueno, una serie de cosas, cuentos y de leyendas, y la verdad que, enseguida, la respuesta de la gente fue impresionante, porque, toda, la historia, de muchos de ellos, de su acercamiento a Dios, de, de vivencias muy profundas, de la fe, están relacionados con este lugar, entonces, enseguida, no hubo que hacer mucha propaganda, y enseguida, la gente se sumó, y fuimos, el primer, la primera jornada que hicimos, que fue allá por el mes de junio, si mal no recuerdo, fuimos cada uno con pala, machete, hacha, este, y cada uno supo hacer lo que, lo que pudo, gente mayor que iba, fue con el Rosario, Rosario mientras trabajamos, una sillita, la idea, la, la cosa fue que nos juntamos 200 personas, de todas las localidades cercanas, Bransen, Monte, Rancho, Belgrano, Jepe, en el Altamirano, San Boronbón, Chascomús, bueno, la verdad, me estaré, me estoy olvidando alguna seguramente, Bransen, bueno, y, y enseguida se han sumado a trabajar, y, y bueno, eso como que fue, como nos fue uniendo, nos fue alentando, entusiasmando. Qué lindo, ya le estoy, me estoy comprometiendo, Monseñor, para, para cuando podamos hacerlo, y contemos con su autorización, y esté en las condiciones mínimas dadas, para hacer un programa, uno de nuestros programas habituales, hacerlo un día, directamente desde, desde Ganda, para, este, y bueno, y contar con las voces, y con aquellos que, este, están siendo los más trascendentes colaboradores, en este proceso de recuperación, programa íntero, dedicado, este, a esa obra. el 11 de octubre, el 9, como usted decía, tenemos a la noche, a las 20 horas, este, concierto, a beneficio de Gándara, ahora, 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 por ejemplo, los en Montes, las fiestas patronales, el 29 de septiembre, van a hacer, venta de asado, a beneficio de Gándara también, entonces, todas las comunidades, se van uniendo de a poco, para poder, aunque sea dos, tres pesitos, pero juntarlos, con este fin, y el 11 de octubre, que es viernes, que es feriado, se va a hacer una jornada de trabajo, así como las que venimos haciendo, cortar ramas, podar plantas, o sea, siempre hay cosas para hacer, ya hemos puesto, todo el alambre perimetral del frente, la cosa que ya la gente no puede ingresar, un portón nuevo, hemos, también cambiado la membrana, de un sector, para que ya no se siga lloviendo, y empezar como a recuperar, pequeños espacios, ya hicimos llegar el agua, y la electricidad, algunos sectores, como para empezar a, a utilizarlos para acá, para, bueno, para juntar un grupo, que quiere hacer campamento, un retiro, una convivencia, entonces ya puede disponer, de las interacciones, hemos comprado 50 sillas, y dos mesas, como para los grupos, que quieran ir, ya tienen ese mobiliario, este, como se dice, mínimo, para poder hacer su jornada, y, y bueno, seguimos dando muchos pasos, la idea, poder recuperarla, para casa de retiro, y a su vez, que sea un, un ala de la casa, destinarla, para, para que vivan jóvenes, que se están recuperando, de las adicciones, entonces, por eso también, hemos tenido mucha adhesión, de la gente, porque, es una gran necesidad, la zona, tener lugares, donde los, nuestros jóvenes, con adicciones, que puedan tener, para recuperarse, así que, aproveché este viaje a Roma, también, para ponerme en contacto, con, con la casa madre, del Cenáculo, se llama así, que es una, una monja, en Italia, que, que fundó 80 casas, en todo el mundo, para jóvenes, que quieran, salir de las adicciones, bueno, para que también, pronto, y próximamente, podamos tener también, su presencia, aquí en Gámbara. Bueno, ahí estamos, le digo, este, nuestra transmisión, para las redes, y para la televisión, de Ranchos, y demás, estamos poniendo, el flyer, que dice, 9 de octubre, 20 horas, Teatro Municipal, Brazola, todos por Gándaras, concierto solidario, bueno, lo vamos a seguir difundiendo, vamos a estar, en el Brazola ese día, vamos a, a filmar todo, para difundirlo, en fin, nos vamos a sumar a esto, tengo un mensaje, desde Ranchos, que me pregunta, si estará en Ranchos, en la misa, por el día de la Santa Patrona, la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, Monserio. ahí nos veremos, si Dios quiere, ahí estaré también, si Dios quiere. Bueno, está preocupado, tengo muchos, muchos mensajes, muchos mensajes, diciendo, fundamentalmente, agradeciéndole, la disposición, este, para, para estar, apenas, regresado, de, de Roma. Bueno, Monserior, este, lo está esperando, una agenda, muy, muy activa, así que, alguna cuestión, que no le haya preguntado, de, de, todo esto, para que, este, aproveche el espacio, y cierre la nota, usted, este, como, 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 como lo desea, descontando, que por allí, habrá un saludo especial, para, este, para toda la diócesis, y especialmente, para, Chascomús, este, para el día de mañana. Sí, simplemente, saludarlos, agradecerles por el espacio, también por todos los que están sumando, en esto, en esta, en este sueño de Gándara, y bueno, aprovechar también, este, esta visita que tuve con Francisco, para mandarles mi bendición, le hablé mucho de toda la diócesis, y de todos ustedes, que, que, bueno, quería llevar toda esa fuerza, de este encuentro con él, y compartirla con todos ustedes, así que bueno, dejarles mi bendición, que es lo más lindo, y lo, lo mejor que les puedo dejar, que de parte de Dios, el deseo del bien, de bondad, de luz, para toda la familia, y para que también nos siga inspirando, el Señor a vivir, en el compromiso con los demás, en la entrega al prójimo, así que bueno, que Dios nos bendiga, y la Virgen nos cuide, con su manto, los cura con su manto, ella, bajo la patrona, bajo el nombre, de la Virgen de la Merced, y los cuide todo mal, Dios que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén. Amén. Muchísimas gracias Padre. Muchas gracias, un abrazo grande. Otro, otro para ustedes. Monseñor Juan Ignacio Lievana, titular, del Obispado de Chascomús, en la primera salida pública, apenas bajado del avión, que lo trajo de regreso de estos 15 días en Roma, donde ha vivido una experiencia que él acaba de contarnos, casi en exclusividad.